Buenas tardes, soy Mercedes, él es José Luis y somos los papás de Elena, de perdón, también, de Cintia y suegra de Gordón, un besito. Vale, a ver, papá y mamá, un tema un tanto así... Perdón, 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 ha dicho papá y mamá, ¿vale? Vale, imaginar que se ha muerto el familiar de alguien y vais a entrar al funeral, ¿vale? A la persona, como siempre, ¿no? A la puerta de la iglesia. ¿Qué es lo que se suele decir? ¿Qué se hace en esos momentos? Pues se le saluda y se dice, mi más sentido pésame. Por la pérdida de tu, de lo que sea, de tu primo, de tu padre, tu madre, en fin, de la persona, de familia que haya fallecido. ¿Hay alguna otra frase que se suele decir, aparte de mi más sentido pésame? Te acompaño al sentimiento. Das un abrazo a la persona que conoces y le dices, te acompaño al sentimiento. Al sentimiento. Al sentimiento. O en el sentimiento. Porque yo he escuchado... En el sentimiento. En el sentimiento. En el sentimiento, sí. Te acompaño en el sentimiento, vale. Muy bien. Vale. Algo un poco más light. Sí, vamos a ir un poco más light. Entonces, ¿es el cumpleaños de alguien que le dices? Hombre, pues felicidades. Lógicamente, igual, felicidades, un abrazo, un beso y muchas felicidades en tu día. Dices, feliz cumpleaños. Claro. Feliz cumpleaños. Y que cumplan muchos más. ¿Y qué pasa si tu hija acaba de terminar la carrera? ¿Qué le dices? Hombre, pues se acaba de terminar la carrera y encima... Feliz cumpleaños, felicidades. Y encima no termina bien, pues eso ya, fíjate, enhorabuena, felicidades, que quieres de regalo, que quieres que te compremos, hacemos una invitación, pues es que eso no está muy bien, claro, igual. ¿Y podéis decirle enhorabuena a alguien que cumpleaños? No se suele decir enhorabuena. Entonces, ¿para cumpleaños es...? Felicidades, pero si es una celebración diferente, como, pues, terminar un proyecto, o terminar la carrera, o sacar el carnet... Eso sí, si has terminado, se dice enhorabuena, claro. O es opcional, pues, con eso de terminar la carrera, felicidades o enhorabuena, ¿no? También, sí, sí, puedes decir felicidades, pero lo más normal que le des enhorabuena. Enhorabuena. Por haber terminado una carrera, o ha sacado el carnet de conducir, o haber aprobado una asignatura, o haber hecho una cosa, enhorabuena. También felicidades. Enhorabuena si has cumplido algo, ¿sabes? Eso es. Y, bueno, has hecho un buen trabajo, pero en años no. Y luego, felicidades por algo como aniversario. Aniversario, sí, aniversario, cumpleaños. ¿Una boda, por ejemplo, que se case alguien? Enhorabuena. 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 Bueno, también valdría felicidades, porque, por ejemplo, a ver, es que verbalmente casi siempre decimos enhorabuena en una boda. Pero luego, por ejemplo, si tú escribes una carta a los novios, puedes poner enhorabuena y felicidades, y que seáis muy felices. También lo puedes poner, también valdría, pero casi siempre es enhorabuena. Enhorabuena. Sí. Muy bien, pues, muchas gracias. A ti, Gordon.